Hola, sabes que yo estaba, me acuerdo perfecto, yo estaba en el periodo escolar. Mi madre era una persona que trabajaba por política, por el sí, profundo. Mi padre también, encargados de local. Mi madre embarazada, casi de parir ya, con una pasión familiar. Yo fui a observar los conteos de votos, veía la pasión, yo con mucha expectativa, no temor, mucha expectativa y ansia de que salía el resultado que mi familia esperaba, que era en ese caso el sí. Lo que más recuerdo es la pasión de la gente, la pasión de los jóvenes que iban a mirar los conteos de votos, que peleaban los votos, cómo se iban viendo las caras de tristeza y frustración cuando se iban saliendo los resultados y el temor que eso producía en la gente que esperaba que fuera el sí. Básicamente me acuerdo y después, por supuesto, en familia, todos los comentarios que había, la incertidumbre, la sensación de que esto se había acabado, que venía algo terrible para el país. Pero recuerdo básicamente que mi madre estaba embarazada, pero que ella no se perdía ese momento histórico para la familia y nos involucró a todos en casa.